Juvenil, ¿cómo estamos en la bienvenida? Un placer enorme de tenerte aquí con nosotros. Bueno, lo mencionábamos al principio del programa. Estamos transitando, se me cayó el pin, pero vos lo tenés. El mes de Octubre Rosa se le llama, porque es el mes del año dedicado para concientizar sobre la lucha contra el cáncer de mama y no queríamos dejar de contar con una entrevista para conocer las principales pautas a la hora de detectar de manera temprana esta enfermedad que siempre es más positivo, ¿no? Mientras más, antes lo detectemos. Bien, el cáncer de mama es una patología maligna que afecta a la glándula mamaria. Dentro de los cánceres en general, hablando en la mujer, la primera causa de cánceres es el cáncer de mama. Es muy común. Es el primero en la mujer, el segundo es el de pulmón y el tercero es el cérvico uterino. Por eso es importantísimo hacer detección precoz y un tratamiento oportuno porque realmente salva vidas. El cáncer de mama se presenta generalmente por el... O sea, hay factores de riesgo para tener cáncer de mama y uno de ellos es el hecho de ser mujer. Y la edad. Generalmente se presenta a una edad entre los 40 a los 69 años con una edad promedio de los 56 años. Bien. Indistinto si esa mujer ha sido madre o no. Eso son, claro, son factores... ¿Se potencia quizás de alguna manera? La causa, o sea, a la causa del cáncer de mama lo podemos dividir en factores no modificables y modificables. ¿Sí? Dentro de los factores no modificables están los familiares, los genéticos... A ver, disculpa, que creo que estamos teniendo problemas en el micrófono, lo vamos a acomodar porque si no se pierde la información, ¿no? Claro, se pierde la información que es muy útil. Es muy importante que lo sepan, así que... Estamos trabajando para usted, tapando con imágenes. No, es que la acción en vivo puede pasar a esto, chico, pero no queremos dejar de escucharla a él. Nos comentabas entonces que hay una edad donde es más común... La edad puede ser desde los 40 años a los 69 años, con una edad promedio de 56 años. Bien. Las causas, ¿cuáles son las causas del cáncer de mama? Son multifactoriales. Dentro de estas causas multifactoriales hay causas que son modificables y causas que no se pueden modificar. En los no modificables, obviamente no podemos intervenir, como haciendo medios de difusión o demás para prevenir. Sí en los factores de riesgo que son modificables. Dentro de estos factores de riesgo modificables, tenemos modificar el estilo de vida, una alimentación saludable, la actividad física, disminuir el consumo de alcohol y disminuir el consumo de tabaco también. En esos factores sí podemos intervenir. En los factores que no podemos intervenir son los heredos familiares, son los menos frecuentes, pero son los heredos familiares, los reproductivos, los hormonales. Una mamá añosa, por ejemplo, una mamá que ha tenido su primer niño después de los 30 años es un factor de riesgo. Aquella mamá que nunca ha amamantado también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque está expuesta a lo largo de su vida, está expuesta a mayor cantidad de hormonas durante esos años. ¿Verdad? Bien. Con respecto a cómo prevenir, que eso es lo importante en realidad, hace 25 años no existían estas campañas de difusión o el tema del screening para hacer diagnóstico precoz. Directamente cuando había un cáncer de mamá se hacía una mastectomía, hace 25 años, se sacaba a una mastectomía radical y no había tratamiento coadyugante. Ese era el tratamiento de elección. Hoy en día tenemos campañas de difusión, se hace, está el medio de screening. Y la otra cosa importante es que sepa la mamá, la hermana, la abuela, que se tienen que hacer el autoexamen. Eso me gustaría que expliques un poquito cómo puede realizárselo. El autoexamen se puede hacer a partir de los 21 años. Bien. Se hace con el torso desnudo. Generalmente yo le digo a las pacientes que después del baño se miren frente al espejo con el torso desnudo. Esas mamás tienen que estar simétricas. No tiene que haber cambio en el color de la mamá, no tiene que haber retracción de pezón o alguna lesión que llame la atención, tanto a nivel de la mamá como la axila. Esos son signos de alarma. Y al palpar la mamá, se tiene que palpar, como tocando un pianito, palpar todos los cuadrantes de la mamá, inclusive la axila, tampoco tiene que palpar ninguna tumoración. ¿Y qué es algún signo que pueda llegar a llamar la atención? Cuando uno está palpando, ¿qué sensación? Una pelotita. Tendría que ser una alarma. Un tumor. Una pelotita. Un tumor. Vos te palpas el nudo acá de la manito, un estilo así. Eso te tiene que llamar la atención, no debería haber. Y además de este autoexamen, ¿es conveniente que una mujer vaya, por ejemplo, una vez al año a visitar a un ginecólogo para hacerse estudios en este sentido? El autoexamen se hace una vez por mes. Bien. Y generalmente después de la menstruación. Perfecto. Y al ginecólogo, o sea, al especialista, tiene que ir una vez al año al control anual. ¿Y qué exámenes se hacen ahí? El especialista lo que hace es hacer un examen de mama y se pide un examen complementario como es la mamografía. La mamografía es el único método de screening que existe para hacer prevención de cáncer de mama. La mamografía detecta lesiones de milímetros. Por eso es importantísimo que la gente sepa que tiene que ir una vez al año a su ginecóloga. Desde los 21 años. Decía. El autoexamen desde los 21 años. Y la mamografía se hace a partir de los 40 años. Bien. La detección temprana ayuda mucho a poder sanar y salvar vidas. Salvan vidas. Claro, porque por ahí la palabra cáncer suena siempre muy fuerte. Y quizás lo tomamos como un tabú. Pero realmente es conveniente hablar de esto porque a través de la detección temprana hay muchísima gente que sale de esto, que sale adelante. Por supuesto, hay tratamientos. Hay tratamientos siempre y cuando el cáncer sea detectado precozmente. El cáncer generalmente se localiza en la mama. Si está bien localizada con un tratamiento conservador, inclusive se saca el tumor y se curó a la paciente. Claro. Pero cuando uno llega tarde a ese diagnóstico, el cáncer, las células, se van a otro lugar. Hay metástasis, lo que se llama. Y lamentablemente ahí ya llegamos tarde a esa paciente. Sé que es muy común en mujeres, pero ¿ha habido casos de varones? Sí. Que han tenido casos también como una advertencia. Es poco frecuente. Se considera que cada un cáncer en varón, o sea, uno en cada 100 mujeres. Ah, claro. Es poco frecuente, pero está. ¿Y el mismo mecanismo de detección o cómo debería chequear? El varón lo mismo. Palparse, ¿sí? Generalmente o va a notar, va a notar que esa asimetría mamaria que está creciendo una mama más que la otra. Entonces, bueno, palpar también el autoexamen. Si algo le llama la atención, inmediatamente consultar con un especialista. Perfecto. Eso es muy importante que la población sepa, porque realmente una detección oportuna salva vidas. Sin duda. Es curable. Sin duda. Elna, te agradecemos muchísimo por esta entrevista. No queríamos dejar de tener este espacio, sobre todo en el mes de octubre, Rosa. Seguramente a lo largo y lo que queda del mes sigamos compartiendo más información. Nos parece súper temprano que las mujeres se pongan las pilas con eso. No dejen de hacerse este autoexamen. Vayan al ginecólogo. No se dejen estar, porque la detección temprana salva vidas. Muchísimas gracias, Elena.